¡Gracias! No te entiendo Tú ya me quieres Yo creo me odias Mi amor ya llegué Aquí te espero Ok bye Hola mi amor ¿Cómo te fue? Bien y a ti Muy bien, muy bien ¿Dónde quieres ir? Vamos a cenar porque tengo mucha hambre Vámonos Vámonos Ok, vamos Aunque tú tengas la culpa De toda mi soledad Sin ti aprendí tantas cosas Entre ellas perdonar Yo te perdono de veras Sin recordar tu traición Para mí es la experiencia Más grande que mi amor Contigo Yo no lo niego Fui mucho Y muy feliz Y ahora Que sin ti vivo No puedo decir Que no vale la pena Llorar Más por ti Porque yo estoy llorando Desde que tú te fuiste Pero a ti qué te importa Si no sabes de mí Pero yo te perdono Toda tu ingrata ausencia No importa que a mi vida La hayas vuelto infeliz La hayas vuelto infeliz Y que se oiga bonito mi energía norteña Contigo Yo no lo niego Y que se oiga Fui mucho Fui mucho Y muy feliz Fui mucho Y muy feliz Y ahora Te pedí dos, toda tu ingrata ausencia No importa que a mi vida la hayas vuelito infeliz La hayas vuelito infeliz La hayas vuelito infeliz Hola mi amor, ¿cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Muy bien, muy bien ¿Dónde quieres ir? Vamos a cenar porque tengo mucha hambre No, mejor vámonos para la casa